El productor, actor y comediante Facundo será el conductor del nuevo reality de supervivencia Resistiré, del canal MTV, en el que 24 participantes serán abandonados a su suerte sin agua, alimentos ni techo Inspirado en el formato original de Stranded With a Million Dollars, la emisión se grabará en la cordillera de los Andes, en Chile donde competidores provenientes de América Latina y Europa lucharán por sobrevivir, se informó mediante un comunicado Más irreverente, Facundo regresa con mi pareja puede a partir de marzo próximo resistiré Mostrará a un grupo de personas que estarán incomunicadas con el exterior, sin abrigo, techo Agua ni alimentos, a lo largo de 95 capítulos tendrán que administrar correctamente los recursos económicos que les asignarán para Llegar a la final y ganar un jugoso premio en efectivo Los participantes serán anunciados en fecha próxima El grupo incluye a estrellas de MTV, youtubers, personalidades de la televisión, un rapero, actores quienes tendrán que poner a prueba su Fortaleza, lealtad, temple y su capacidad de resistencia para ser el vencedor Facundo conducirá el programa en compañía de Diana Boloco, que se encargarán de guiar a los abandonados durante su travesía El nuevo reality show es una producción de MTV Latinoamérica y Mega, así como la compañía chilena Mega ¡Suscríbete al canal!